El próximo domingo 27 de agosto, la Liga de Motociclismo de Caquetá tiene programado realizar en las instalaciones de Cofema la primera válida de motovelocidad, evento en el que participarán más de 150 pilotos en 8 categorías. Vamos a desarrollar la primera válida promocional de motovelocidad, circuito de Cofema, un circuito muy conocido porque ya hace 5 años se realizó, donde participó un gran número de pilotos de Colombia y tienen muy referenciado el sitio. Les parece un trazado espectacular, la pista se está condicionando de tal forma de que ellos puedan desarrollar su actividad deportiva de una manera acorde a como se espera en este evento. Bueno, una vez más, Cofema se convierte en el escenario para este tipo de eventos que son muy acogidos por el público caqueteño. Sí, lógicamente, la directiva de Cofema hay que agradecer a su gerente, el doctor Milton Chávez, la disposición que tuvo de atender a la Liga, el requerimiento para tener un sitio donde podamos trazar una pista, aunque sea improvisada, y lograr este evento. El agradecimiento es muy especial entonces para Cofema, su junta directiva, y el apoyo que nos están brindando es muy valioso. Carlos Vidal, presidente de la Liga de Motociclismo de Caquetá, explicó las razones por las cuales el evento de motociclismo se realizará en las instalaciones de la compañía de Ferias y Mataderos Cofema. Hemos programado realizar, perdón, ocho categorías, las cuales empiezan con la categoría Scooter, continuamos con la AX100 Elite, RX115 Elite, la categoría 150 centímetros Aire, Agua, No Rizer, la categoría Libre, luego continuamos con la promocional Novatos, únicamente Novatos del Caquetá, luego esa categoría va hasta 115 centímetros, proseguimos con la categoría Novatos Nacional, 115 centímetros, y finalizamos con la categoría 150 Novatos Nacional. Consideramos que ocho categorías es un buen número de carreras que van a poder apreciar los espectadores en Cofema este domingo 27 de agosto. La actividad de deporte extremo contará con la participación de pilotos nacionales y locales. Esperamos tener las puertas abiertas de Cofema a partir de las ocho para que pilotos y público puedan acomodarse con tiempo, puedan ingresar y disfrutar de un día de adrenalina y de entusiasmo en el motociclismo deportivo del departamento. El valor de la entrada a este evento de moto velocidad es de 7 mil pesos persona. ¡Gracias! ¡Gracias!